Es un malta, grito, muerto Coño, hay que pagarle paso Le paso la paso, la esta ya, ahora de nuevo Ya perdí los cuartos y ya Yo que tengo como cuatro muchachos Yo que tengo como siempre, no me problema Siempre, no me problema, yo con tres muchachos que mantener Está bien, señor Tengo que vivir cuartos mismo No te olvidas Pero tienes cuartos no los mohan Triste introduces unainis blaza Porque consuma en tres Fijos no nos quedan Peroari tenemos allotas así Ya queda un moito alto OOO Eso no le arreglar Cómo campagas Ya quiero естas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!